La industria marroquinera le da vida a Belén, un municipio del norte de Nariño donde sacan a relucir su orgullo al decir que casi el 100% de sus habitantes en etapa laboral tienen empleo. Y una población donde se desarrolla tanta actividad industrial y empresarial merece un lugar que llame a la distensión, al descanso y que esté a la altura de las exigencias de sus clientes. Nos visitan muchas personas de otras ciudades y otros pueblos que están interesados en comprar artículos de cuero, artesanales. Entonces aquí vienen los dueños de las curtiembres, desde los dueños de los almacenes y cierran el negocio con una visita aquí, una cerveza, un trago, un nariño y un ron viejo de caldas. Y son varias las características de Hellish, una de ellas la decoración con un toque muy nariñense. Son figuras que en primer lugar causan mucha curiosidad a la gente. Muchas de las carrozas que se hacen aquí en Nariño y sobre todo la exposición en pasto en los carnavales van alegóricamente al diablo, a la bruja, a los duendes. Es como verla de otra manera, no enfocada a la parte negativa, sino a la parte cultural, regional, de nuestro nariño. Y la mayoría de ellas son hechas por artistas de Belén que Freddy les compra. La otra característica que hace único a Hellish es esa capacidad de reinventarse y combinar la pasión con la investigación. Hellish nace a raíz de presentar, darle un enfoque al bar, de un producto que se pueda llevar a cabo aquí en la región y poderlo comercializar aquí en el negocio. Estábamos realizando, te tengo que decir, aquí hacíamos cerveza dentro del bar, en la parte muy artesanal. Y tenemos un amigo, se llama Rubén Ortega, entonces en ese momento estábamos buscando, porque anteriormente Hellish se llamaba Street Shots, cerveza Street Shots. Entonces estaba buscando un logo, algo que nos identificara, que llamara la atención, y mi amigo, que es rockero, me dice, no, no cale Hellish, que llama la atención y es fácil. Entonces digo, sí, suena bien. Todos los días y a diferentes horas, Freddy sale de su mundo de colores, de música, afiches y clientes, y camina hasta el extremo de la cuadra. Ya en su fábrica se despiertan las pasiones, los amores, la creatividad y, por supuesto, su sentido de investigación. Estos tres recipientes que miramos acá es el proceso de cocción. Entonces, en el primer recipiente, en el primer tarro, se hace la inclusión de lo que es el agua. En este caso, yo trabajo con agua tratada en los barriles que se venden normalmente en las tiendas, o sea, con una empresa con una calidad de agua óptima para hacer el trabajo. No puedo utilizar la agua normalmente aquí en nuestro municipio porque viene directamente del volcán y viene con muchos metales pesados que de pronto pueden alterar el producto de la cerveza. Y en este laboratorio, Freddy habla con propiedad. Una vez abordado esa parte de fermentación, pues pasamos ya directamente a la maduración que ya se maneja. Una temperatura diferente y también otra presión diferente. Se hace la inclusión directamente del frío, del proceso de frío. Esto aquí tiene una chaqueta, entonces se hace un proceso de filtración donde va a hacer un recorrido el agua fría que viene del chile y baja la temperatura del líquido. Hasta que envasa sus cervezas y alimenta su ilusión de que sean aceptadas por los clientes. Emprender es muy difícil. Cambiarle el paladar al cliente de una cerveza industrial a un artesanal es muy duro, es muy complicado. Pero ofreciéndoles un producto de buena calidad y le he tratado de ser variable en muchos aspectos. Entonces aquí llega el cliente y no dice una industrial, sino que dice, no, dame una gelis, dame una de las tuyas. ¿De qué estilo tienes ahora o qué sabor tienes ahora? ¿Qué hiciste ahora? Indícame. Porque esa es la realidad, la cerveza artesanal tiene esas facilidades que podemos jugar con muchos sabores, con muchos estilos. Freddy también es profesor en un colegio del municipio y Gelis le da el complemento soñado. Por eso juega con sus sabores a los que les incluye chocolate, miel, lulo. Esta cerveza es un renacer, es volver a reinventarme como persona, como emprendedor, mirar hasta dónde más puedo llegar como persona. Y a todas estas, cuando vimos la imagen de su bar y de la cerveza Gelis, vimos cierto parecido con él. ¿Acaso se trata de un autorretrato? Lo que se parece. No, es casualidad. Al salir de Gelis pudimos confirmar que Belén es cuero, marroquinería, trabajo. Pero también es emprendimiento, investigación y cerveza. Salud. Colombia bacana, un país mágico por descubrir. El futuro El futuro El futuro El futuro Gracias.